Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema en tu Xiaomi 12 Pro, para eso hay que entrar en ajustes y aquí entramos en el apartado que se llama pantalla de inicio y aquí entramos en navegación del sistema y aquí como puedes ver tenemos establecida la navegación con botones pero también podemos pulsar aquí para establecer los gestos y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.